bienvenidos amigos nuevamente a nuestra sección de salud hoy vamos a conversar con el doctor marcelo cuello él es un reconocido cirujano ortopeda y traumatólogo de nuestro país que ha estado en momentos importantes de la salud bienvenido doctor muchas gracias gracias por la invitación martina tú tan hermosa como siempre muchas gracias vamos a entrar en materia todos sabemos que la principal causa de lesiones y de muertes por trauma traumas se produce en las carreteras en las calles pero en las casas también se producen lesiones qué tan graves son las lesiones que se producen por caídas dentro del hogar mira eso va a depender de diferentes en las diferentes edades en las que pueda ocurrir pero dentro de la de las casas dentro de los hogares de los nuestros muchas veces ocurren caídas que uno la considera tonta pero que pueden producir serias serio traumatismo e inclusive conllevar a lesiones que producen fracturas ya sea en los miembros superiores ya sean los mismos inferiores y la peor de todo en los pacientes los adultos mayores las fracturas de cadera realmente los niños dependiendo la edad tú sabes que siempre están corriendo corriendo correteando dentro de la casa si no están brincando en la cama entonces dependiendo la edad generalmente los niños se golpean la cabeza se golpean las extremidades superiores y pueden ocurrir lesiones como fracturas supracondilia que son en la parte distal del brazo fracturas en las muñecas que por lo general se tratan de inmediato cuando lo llevan a las emergencias lo veo en ortopeda puede hacer una reducción cerrada cerrada significa que no hay que llevarlo a cirugía que no hay que operarlo y con una inmovilización entonces ya eso puede corregirse y no debe dejar ninguna secuela pero si los papás deciden dejarlo en la casa y manejarlos ellos como que fueran ortopedas ese es un error lo correcto es llevarlo a la emergencia más próxima o a su médico de cabecera y este a su vez si tiene que referirlo donde un especialista del área que son los cirujanos ortopedas entonces se toma la decisión de generalmente hacer una radiografía y podemos determinar si hay una fractura o si sencillamente fue un simple golpe por lo general un simple golpe se trata con con hielo eso sería lo correcto que se hiciera en la casa poner colocarle una una toalla con hielo en el área del trauma en lo que lo lleva a ver la asistencia especializada y ya después de eso si no hay fractura se le da un antiinflamatorio si es un niño pequeño se le da un jarabe si ya un niño más avanzado en edad que puede tomar una una pastilla un comprimido se le da un comprimido de desinflamatorio y sobre todo previamente consultando si ya el niño puede tomar pastilla con los padres eso por lo general muchas de esas caídas tontas ocurren cuando se cambia el mobiliario de la casa cuando cambiamos por ejemplo el comedor está a la derecha y ya decidimos limpiar y ponerlo a la izquierda lo que pasa muy frecuentemente el mueble grande de la sala lo vamos a poner de este lado los dos pequeños de este lado entonces los niños hacen un mapa visual pero ese mapa visual se le queda en el cerebro entonces como no están adecuados a los cambios nuevos que se han hecho chocan ahí vienen los choques ahí vienen los accidentes en el caso de los adultos mayores el hecho si tenemos un adulto mayor viviendo en la casa tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las alfombras las alfombras son traicioneras porque se pueden levantar en una de las esquineros y el adulto mayor que generalmente no tiene mucha movilidad entonces no levanta mucho el pie puede tropezar y sufrir una fractura de cadena la fractura de cadena los adultos mayores generalmente ocurren por los la misma osteoporosis que lo es por el punto de la edad y sobre todo la evolución natural del envejecimiento entonces cuando ocurre esto lo ideal es como ya gracias a dios tenemos un llamado que podemos hacer un llamado al 911 se le da la asistencia si ahí se valora si hay que llevarlo de inmediato a la emergencia hay que levantarlo hay que dejar que el personal hay que dejarlo ojalá poder dejarlo y que el personal especializado por lo regular del 911 que tiene un buen manejo de cómo manejar a esos pacientes lo traslade a la emergencia más próxima se le tome radiografía y ahí se tome la decisión cuando se haga el día se confirme si tiene una fractura o no o si y si es quirúrgica por lo regular son quirúrgicos y lo correcto esa cirugía deben hacerse de cero o sea desde el día de la caída a las próximas 72 horas cosa de que usted pueda recuperar al paciente a no a caminar pero sí a sentarlo y que el cuerpo entienda que tuvo un trauma y no una fractura porque una vez pasa eso empieza un deterioro que puede conllevar a una estadía muy larga intrahospitalaria o que el paciente vaya a la casa lo mantengan escamado plano entonces vienen los problemas pulmonares los problemas de tromboembolismo que es lo por lo general son fatídico en los ancianos entonces el enemigo número uno de las fracturas en ancianos primero el tromboembolismo pulmonar y luego la neumonía que entonces ya sonaron una neumonía que es lo que viene a complicar los problemas sobre todo los adultos mayores doctor qué tan peligrosas son las caídas en los baños extremadamente peligrosas porque pueden ocurrir lesiones a nivel cráneo en cráneo encefálico pueden ocurrir lesiones a nivel de la columna cervical que dependiendo la magnitud del trauma puede producir una fractura y el paciente tener una lesión espinal si eso ocurre puede haber una paraplegia es decir se pierde la movilidad de las manos y de las piernas y el paciente lamentablemente queda una con una lesión permanente en algunos casos que se hace el diagnóstico sobre todo en pacientes jóvenes si se hace el diagnóstico de inmediato y se puede llevar a cirugía de inmediato puede corregirse y que no corregirse la parte ósea y descomprimir la lesión que puede comprimir la médula y entonces puede tener una recuperación total o una recuperación que deja cierta secuela en el eso es hablando en el mejor de los casos pero lamentablemente si no ocurre la muerte porque el paciente tenga una luxación de la de las primeras dos vértebras cervicales que entonces ya es fatídico el paciente puede morir que lo que comúnmente la gente dice se desnucó y como te dije anteriormente las lesiones que pueden producirse a nivel cervical fuera de ahí fracturas en los codos si se cae detrás y apoyen los codos y las fracturas que puedan ocurrir a nivel de la cadera eso es un problema por eso tenemos que tener en los baños mucho cuidado y sobre todo tener pisos antideslizantes y también a la salida del baño debemos tener una alfombra o una alfombra de baño que sea antideslizante para que no nos resbalen si tenemos adultos mayores en la casa entonces tenemos que evitar las bañeras y evitar los baños hacer los baños hacer una remodelación en los baños que el paciente mayor no tenga que levantar el pie o sea de esas bañeras que ya no de esos baños que ya no vienen con bañera porque eso reduce el riesgo de caídas a cualquier edad entonces las casas son realmente peligrosas en cierto modo sí y realmente muchas veces no valoramos la magnitud de la caída por eso yo insisto que lo correcto es llamar a su médico en el caso de los niños su pediatra mira el niño se cayó así 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 pediatra le va a dar una serie de consejos y de que lo vaya evaluando hasta que si no 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 tráemelo y entonces ya tiene una una un examen de una pediatra es un médico especializado que conoce de por sí la salud del bebé porque su pediatra y entonces toma la decisión de referirlo a un ortopeda si encuentre una fractura hablando de niños estamos todavía saliendo de los días de reyes los niños montan bicicleta iba a decir esa parte la parte de montar bicicleta a los niños generalmente cuando le llevamos de regalo ya sea por cumpleaños por navidad o por los reyes es sobre todo los niños que están aprendiendo todos tuvimos bicicleta todos nos caímos pero vuelvo y te reitero hay que prestar la atención sobre todo cuando hay traumatismo a nivel craneal que hay que de poder de examinar y determinar si perdió el conocimiento o no usted tiene un niño que tuvo un traumatismo craneal que perdió momentáneamente el conocimiento o que vomita lleve tiene que vayarlo de inmediato a su pediatra de inmediato a la emergencia porque puede haber producto de la caída una conmoción cerebral las células están todas agrupadas a nivel del cerebro ocurre el trauma y ya se desagrupa entonces eso es una conmoción cerebral inmediatamente pasa en unos un par de horas con reposo vuelven otra vez se reagrupa y sencillamente no pasó nada pero si ya hay vómito entonces estamos hablando de sospecha de hipertensión intracraniana que significa eso significa que aumentó la presión del de intracraniana y eso le está produciendo vómito al paciente además de que hay que descartar si tienen una fractura a nivel del cráneo que esté comprimiendo la membrana que recubre el cerebro que son las meninges es decir que los papás debemos estar muy atentos por supuesto a cómo reaccionan los niños por supuesto por supuesto los padres que lamentablemente o que afortunadamente trabajan los dos por general dejan los niños al cuidado de sus nanas cuidado de las abuelas entonces tienen que estar pendiente y monitorear siempre la casa de estar llamando como están los niños que están haciendo que le pasó hay que estar pendiente a eso qué recomendación final usted le da a la familia en sentido general porque todos estamos expuestos a caída dentro del hogar cómo evitar caernos dentro de los lugares que se supone son los más seguros para nosotros usar el zapato o zapatos con antideslizante dentro de la casa sobre todo chancletas que son comodísimas los calizos y ese tipo de desgarzados hay que cambiarlo por zapatos más cómodos y que sean antideslizantes no todos los zapatos por bonito y caro que sean son antideslizantes entonces sobre todo los sábados que vamos a echar agua dentro de la casa y las damas las amas de casa las dueñas de la casa con el jardín que tiene un jardín muy bonito entonces quieren inventar colocar una mata en una pared busca una escalera sola y entonces viene el problema porque se resbala y caen de la escalera mucho cuidado con ese tipo de caída también esas son recomendaciones de que si usted va a hacer eso debe estar ayudada de alguien el tema de que se está echando agua dentro de la casa mucho cuidado con los detergentes porque esos son muy resbaladizos y entonces hay que evitar ese tipo de caída y sobre todo cuando tenemos adultos mayores dentro de la casa eso cambia el panorama de la casa porque hay que dejarles pasillos que sean amplios para que ellos puedan caminar con sus bastones con sus andadores y no pasillos estrechos porque entonces sueltan el andador para caminar sobre ese pasillo entonces vienen las caídas hay que tener mucho cuidado con eso muchísimas gracias doctor por recibirnos un bello consultorio gracias de verdad amigos si tiene algo que decirle a nuestros amigos darte las gracias y por la invitación y ojalá que la esta conversatorio sirva de ayuda en cada uno de nuestros hogares esa es la idea de verdad volvemos con ustedes ya escucharon al doctor marcelo cuello que nos dio recomendaciones muy buenas para mantenernos sanos dentro de nuestros hogares